¿Qué pasa, makers? Yo soy Kizu, de Kizu Studios, y os vengo a enseñar Freak Wars 2022. Bueno, nada más llegar a la parte de arriba, teníamos este stand de luna negra, con esta personalización de coche de estilo post-apocalíptico. De hecho, me subieron al morro y me hicieron una foto súper diversidad. No la subo porque iba también con un amigo y con sus hijos y salen ellos, entonces para evitarme problemillas, ya sabéis. Y nada, como veis, había un montonazo de stands con miniaturas pequeñas, con escenarios increíbles. Este me moló un montón, sobre todo por el tamaño que tenía y el currazo, sobre todo, del escenario. Pero como veis, cada miniatura tiene su propia peana, con un poco de hierba, y están súper súper detalladas, me moló un montonazo. Y ahora os voy a enseñar el que más me gustó de todos los escenarios, que sería este de aquí, que está basado en la serie Stranger Things. Como veis, no le falta detalle. Han hecho el coche, han hecho pequeñas criaturas por ahí del mundo del revés. El Demogorgon, que está increíblemente detallado. O sea, imaginaos lo difícil que es pintar algo a esta escala, si ya es difícil pintarlo en grande. Y luego, aquí tenemos a los Demoperros. Y aquí tenemos al mejor serif, a James Hopper, defendiendo la casa. Como veis, está chulísimo. Pero es que encima, en toda esta maqueta, en la parte de abajo, le han colocado un espejo para que puedas ver el mundo del revés. Y está increíble. La idea ha sido buenísima. A lo mejor deberían poner un espejo que no esté así como hecho por partes, para que se vea mejor. Pero la verdad que nos moló muchísimo. Y como veis, es que tiene todo pegado en la parte de abajo de la maqueta. Increíble. La verdad que esto ha sido súper, súper original. Perdonad por el enfoque, pero como comprobaréis, grabar al revés es un poco complicado. Y todo esto son maquetas y recreaciones de pueblos, que como veis, están chulísimas. Porque es que lo han hecho hasta con los propios ladrillos de adobe. Aquí tenéis una casa destruida. Esto me ha recordado mucho a la escena de Sokovia, de los hermanos Máximo. Está chulísimo. Pues como veis, hacen pueblos enteros. La escenografía aquí es súper importante para el tema de las miniaturas. Y aquí tenemos un pueblo del oeste, hecho con todo detalle. Como veis, tienen hasta cactus, graneros, el depósito del agua... Tienen de todo. Una maravilla. Y aquí podemos ver desde arriba un poco cómo estaban montados los stands y la distribución. Como veis, dejan pasillos anchos, pero estaba todo a reventar. Sobre todo el sábado, estaba todo, pero increíblemente lleno. Ahora no lo veis así de lleno porque era primera hora, pero increíble. Y estos del fondo son los chicos del UoSport Hispania, que hacen unas cosas chulísimas con las espadas de láser. Esto sería parte del stand de Feroca, que como veis han hecho cosas chulísimas de Star Wars. Y en este caso, el que las ha fabricado ha sido Juan Villa, que es uno de los más grandes escultores que hay ahora mismo de figuras a tamaño real. Y como veis, no les falta un detalle. Están chulísimas. Además, si habéis visto la serie El mandadoriano, este os sonará bastante. Mira, un Ewok. Y luego aquí, las joyas de la corona, que serían R2D2 y C3PO. También estuvimos viendo la charla que dieron Henry Creations con los chicos de Feroca. Y la verdad que estuvo súper guay, porque nos estuvieron enseñando cómo hacer moldes, cómo utilizar las impresoras de resina para sacar copias de Gran Fidelidad. De hecho, nos pasaron esta de Volume, que como veis está súper, súper bien definida. Me gustaría, de hecho, tener una de resina y dentro de poco la voy a conseguir. Aquí Henry nos estaba enseñando el proceso que tuvo, desde que tuvo la idea de hacerse el brazo del soldado de invierno y los procesos que ha tenido que pasar hasta llegar al resultado final, que es brutal. Como veis, aquí nos estuvo enseñando en varias diapositivas cómo lo hizo. E incluso me pude probar el guante que ha hecho, que además es súper cómodo. Claro, está hecho de silicona y queda súper, súper bien. Como veis, es increíble. Y mirad, ahora nos iba a enseñar cómo se lo ponía a él y cómo le quedaba exactamente con la hebilla y todo. Y como veis, no solo te puede pegar con el brazo metálico, sino con el otro también. También había mogollón de ilustradores por toda la feria y, como veis, no tiene desperdicio porque hacen de todo tipo de ilustración. No son de nuestros superhéroes favoritos, mira, sino de villanos como el Batman que ríe. Buah, me encanta ese personaje. Y esta ilustración de Majin Buu era la leche. Estuve a punto de cogérmela y al final me he arrepentido de no hacerlo. Como veis, era mucho más difícil resistir la tentación que encontrar algo que te gustara. Porque la verdad es que todos son unos cracks. Estas son las ilustraciones de Oscar Fernández, que además fue majísimo con nosotros. Y por aquí podéis ver un montón de ilustraciones de Limón, de One Piece, de Pokémon, bueno, un poquillo de todo. Al final yo tampoco pude resistir la tentación y me compré esta ilustración de Jinx. La de Vime la tenía que haber cogido. Me cogí esa de Loki también y esta de Gandalf, que está increíble. Ya la escondré por mi habitación o lo que sea y los release en los streams. Y de este de al lado me hubiera gustado el de Baby Yoda, esta ilustración del centro, que es que es increíble. Te voy a la cabeza. Y esta de aquí arriba. Buah. Como veis, en el stand de Ferroca también tenían un montón de moldes con los materiales que habían utilizado para sacarlos. Y como veis, la reproducción es exacta. Por ejemplo, aquí tenéis estas escaleras de caracol que he enseñado en el primer molde y queda súper bien. Una cara de enano, bueno, y luego también tenían un montón de gemas hechas en resina, distintos materiales, bueno, un poquillo de todo. La verdad que Ferroca era de estos proveedores que a mí me sonaba en su día, pero como nunca lo había utilizado ni sabía exactamente qué materiales usaban, pues ha sido un gran descubrimiento en esta feria y sobre todo con los tutoriales que nos han hecho. Ahí veis una cabeza de Moai, un Spiderman que está chulísimo. De hecho, la mochila yo creo que está hecha de verdad. Está guapísimo. Y aquí tenéis un pequeño mandaloriano con su Baby Yoda. Esto que veis aquí es una impresión de resina en calidad 8K. Impresionante. Mirad la cantidad de detalles que saca. Esto no te lo hago con una impresora de filamentos, pero vamos, ni de coña malignada. La verdad que necesito una, urgentemente. Mirad qué tamaño además. Y esto es una cabeza de Orko que ha hecho artefacto, que ya estuvimos viéndoles. De hecho, tengo otro vídeo en el canal. Os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Y aquí tienen un montón de cosas como abraza caras, un guante mecánico de los de Bee. Bueno, ya sabéis, la máscara de Batman. De hecho, me gustaría hacer una de estas en resina, no, en... ¿Cómo me sale? En silicona. Pero como veis, tenían cosas chulísimas. Son unos cracks. Este pollo Tiranosaurus Rex en concreto me hizo muchísima gracia porque creo que es de las piezas más originales que he visto. El brazo de Hellboy, increíble. Y aquí veis como con un molde podéis estar sacando réplicas constantemente hasta que se os parte el molde o algo así. Aquí tenemos una cabeza de C3PO. Y esto lo enfoqué mucho justamente porque quería coger la referencia para poder terminar mi casco del mandalorino. Que lo tengo ahí tirado a medio terminar. Pero tengo que ponerme a lijar y da una pereza enorme. Aquí tenemos un Grogu enorme. Chulísimo. Y aquí tenemos un Yoda ya en condiciones. De hecho, este escudo se cayó y casi mata a un pobre chico. Aquí tenemos a los cracks de Lightbox Academy que fueron majísimos con nosotros y nos enseñaron un montón de trucos con ZBrush. Y aquí estamos viendo una reproducción a escala de un modelo en 3D que como veis tiene muchísimo detalle. El bosque de los fantasmas hecho por Valkyria Studio. Como veis no les falta detalle a las calabreses que parecen de verdad. Es una pasada. Y aquí modelos 3D que han hecho ellos mismos. También había escenografía hecha por Landscapes in Detail. Que se lo han currado muchísimo. Parece que ha sacado el señor de los anillos. Y como veis también había tiendas de sables láser que de hecho me gustaría tener un montón de estos de Neon Pixel y los más guapos que hay. Porque he visto un montón y de hecho tengo varias amigas que tienen de estos y son una burrada. Como veis no les falta detalle. Además hay de distintos colores. Bueno, increíble. Y aquí teníamos a un montón de chicos disfrazados de Star Wars que son de la Orden 66. Que de hecho hacen muchos desfiles y están chulísimos. Fueron súper majos. De hecho me enseñaron que tenía un ventilador dentro del casco de Darth Vader. Como veis estaba súper súper currado. Y además el traje en general está hecho con varias técnicas y le ha quedado perfecto. Como veis ahí he tenido unos problemas para encajarlo en la parte de arriba. Lo típico de que te graban y te pones nervioso. Es completamente normal. Pero está chulísimo. Además aquí estuvieron haciendo competiciones de tiro por la parte de atrás. Y estuvo súper guay. Para mí de los mejores stands que había. Y luego os voy a enseñar por aquí que estaban al lado los de Nudo Sports. Ahí enseñando cómo pelear con la espada láser. A este casi lo parten por la mitad. Un montón de princesas Disney. Estaban súper bien caracterizados. Y los niños estaban flipando con ellos. La verdad. Esta pieza del Balrog me moló muchísimo. Y el Gandalf. Y había un montonazo de piezas por aquí. Hechas con muchísimo detalle. Que cuestan un trabajazo hacerlas la verdad. Y no solo eso. Sino que estuvimos también en varios talleres de pintura. Aprendiendo técnicas. Había masterclass que no me puedo apuntar a ninguna. Pero mira. Es que hacen unas verdaderas obras de arte. De hecho las piezas cuanto más grandes. A mí me gustan más. No soy muy de miniaturas. Y estas son las del crack de Antonio. Que justamente las estuve grabando. Porque estaba flipando con ellas. Y luego me lo encuentro que ya les seguí en Instagram. Y digo. Como veis. Había mogollón mogollón de miniaturas. Hechas con todo el detalle. El mismo posible. En este chulo es de Capitán América. Buah. Increíble. ¡Suscríbete al canal! Aquí un pequeño stand en el que tenían un Iron Man. Chulísimo. Con un acabado precioso. De hecho tenía que haberles preguntado que pintura habían usado para hacer la mía. Aquí tenéis un R2 de 2. Guapísimo el acabado. Y aquí para los fans de Regreso al Futuro. Tenéis la verdadera máquina del tiempo. El DeLorean. Guapísimo. Luego también estuvimos dando un taller de cosplay. Con distintos materiales y elementos que podíamos ir utilizando. De Lady Derrick Rose. Que fue súper súper maja. Y estuvo súper atenta de todo. En todo momento. Luego por aquí teníamos el stand de Pintamonas. Que además te regalaban botes de pintura. Y para finalizar. Unas pocas más de miniaturas. Hechas impecablemente. Como veis la iluminación. Las sombras. Son una burrada. Y ya para finalizar. Vimos este taller de 3D. Hecho por Yadernaut. Que estuvo chulísimo. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Ya sabéis. Dadle al like. Suscribíos por aquí abajo. Dejadme en los comentarios que queréis ver en futuras ocasiones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.